Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a comentar sobre Leo Messi porque comienzan las negociaciones para retener al argentino Laporta ya prepara su oferta de renovación y saben las exigencias de Leo Messi ¿Se quedará? ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, vamos a hablar de Leo Messi y de muchas informaciones que están saliendo hoy y es que por fin empieza la negociación por Leo Messi Hasta entonces no ha habido nada, nada Han hablado, etcétera, pero Laporta no podía presentarle una oferta ¿Por qué? Porque ayer Laporta fue cuando se enteró de la economía del Barcelona Ayer fue cuando Laporta, después de ver las cuentas, ahora es cuando puede estudiar todo Sabe lo que tiene, hasta dónde puede llegar, etcétera Ahora es cuando Laporta ya está estudiando una oferta de renovación Y hoy lo hablan en todos los medios Dice, Laporta ya prepara su oferta de renovación a Messi Según Sport 3, en las próximas semanas se la presentará Tras haber estudiado la situación económica del club Ya ha habido unos contactos preliminares con el jugador y el entorno Dicen que bueno, de momento parece que Messi está contento Y que se lo ha visto bastante receptivo a la hora de negociar y de quedarse Hay confianza, hay optimismo por parte de la Junta De retener a Leo Messi Sobre todo yo creo que una de las claves es que el City parece que ha descartado a Messi El City, que para mí era el gran favorito por encima del PSG Va a ir a por Haaland, va a ir a por un delantero centro Dicen que bueno, que no pueden asumir la ficha de Messi Por lo cual, el City se retira en la batalla de ir a por Messi Y a Messi se le cierra otra puerta Luego quedaría el PSG Que lógicamente es un equipo con muchísimo dinero Pero yo sigo dudando que Messi se vaya para el PSG No veo a Messi en el PSG Quizás me sorprenda, puede ser Pero vamos, a mí... No sé, para irte al PSG La verdad, creo que te puedes quedar en el Barra Zona perfectamente Quien sabe, el fútbol da muchísimas vueltas Y si se mueve por dinero o quiere un gran contrato El único que a día de hoy se lo puede dar es el PSG Porque el Barça va a ser imposible En el Barça va a ser imposible Dice además que Laporta ya conoce todos los números Y por eso, bueno, sabe que tiene que hacerle una rebaja salarial a Leo Messi El caso es que el padre todavía no está en Barcelona El padre tiene que ir a España Y cuando llegue el padre empezarán a negociar Pero bueno, tienen que bajarle Tienen que bajarle, sí o sí Sobre todo yo creo que Laporta se va a centrar Más en el futuro, en lo que se había comentado De que quiere hacerlo, bueno, como con un contrato vitalicio Que siempre esté vinculado con el Barcelona Que sea una especie de embajador Para que, bueno, la marca de Messi con el Barça esté siempre vinculado Y que Messi, bueno, pues siempre tenga unas ganancias, etc. Algo así es lo que le va a ofrecer Laporta No puede ofrecerle más, no puede ofrecerle nada de lo que está cobrando ahora mismo Hablan de un 30 o un 40% menos lo que le tiene que rebajar Por lo cual, aparte de eso Yo creo que se va a centrar en el proyecto deportivo Saben perfectamente que Messi tiene 33 años Es decir, Messi Su carrera deportiva, hay que ser claros Se está terminando Le quedan pocos años al máximo nivel Laporta lo sabe Nosotros lo sabemos Y el propio Messi lo sabe Por lo cual yo creo que Messi lo que quiere es un proyecto ganador ya No de futuro No de jóvenes promesas que quizás en dos o tres años se pueda conseguir algo No, Messi no tiene dos o tres años Messi tiene un año Dos Ya está Y cada año va a ir a peor Es así, es ley de vida Da pena, da mucha pena Pero es la realidad Entonces Messi Lo que dicen es que quiere un proyecto ganador de presente para renovar El capitán asume que toca rebajarse el sueldo Pero para seguir lo que quiere Es subir las expectativas deportivas para aspirar a la Champions Messi es consciente de que Económicamente el club está como está Y que él se tiene que rebajar el sueldo Esto lo sabe Es evidente Y parece Y parece que lo aceptaría Aceptaría rebajarse el sueldo Pero para eso Necesita que le aseguren un proyecto ganador de presente No de futuro De presente Sabe que el equipo tiene mucho futuro Con grandes promesas Pero él necesita que tenga desde septiembre El nivel para competir con los Bayern PSG y City Esto, a ver En mi opinión No es tan fácil como Bueno, fichamos a uno o dos Y ya tenemos el proyecto No, creo que todo esto Conlleva un tiempo Conlleva un tiempo de adaptación Es decir El Bayern de Múnich Ha hecho las cosas muy bien Desde hace muchísimos años Al igual que el City Al igual que el City Ha mantenido un bloque Ha mantenido una idea Y al final Han salido las cosas Así que es cierto Que una de las claves Sería mantener a Koeman Porque bueno Todos se entienden ya Es la misma manera de trabajar Y bueno Por lo menos sería un poco Continuar Con lo que estamos haciendo este año Lo de Koeman todavía no está claro Pero bueno Si continúa así Yo creo que se quedará Y por eso bueno Necesitan Fichajes Top Como el de Haaland Por eso la máxima prioridad De Laporta Es Haaland Porque sabe que con Haaland Messi Se podría quedar Se podría quedar Porque Messi sabe que Es un jugadorazo Sabe que es un gran delantero Y sabe que Messi Haaland Ansu Fati Si se recupera Dembélé Y luego ya Los sabidos Frenkie de John Pedri Se puede aspirar A muchísimas cosas El Barça por lo general Yo creo que tiene un equipo Bastante bueno Yo creo que el Barça Tiene un equipazo Tremendo Lo comentaré Creo que El Barça no tiene que fichar Tantísimo Creo que hay que tocar Dos o tres cosas Y ya está Y creo que hay muchos jugadores Que sí Que son muy jóvenes Pero que ya son una realidad Ansu Fati Si vuelve bien De la lesión Es una realidad Frenkie de John Es otra realidad Araujo Es otra Serginho Es más de lo mismo Pedri Lo mismo Es decir Son jugadores muy jóvenes Pero que creo que ya están Para competir al máximo nivel Y Messi lo sabe Pero sabe que necesitan Un poco más La clave es un delantero top Y la clave es convencer a Messi De que Messi vea el equipo Vea la plantilla Y diga bueno Haciendo las cosas bien Trabajando mucho Corriendo mucho Con esfuerzo Pues podemos ganar la Champions Es lo que quiere ver Leo Messi Para quedarse Si no Messi Pues supongo que se vaya Al PSG Que a ver En el fondo Si retienen a Mbappé Pues tienen a Mbappé Tienen a Neymar Di María Berratti Marquinhos Si fichan al Cunagüero A él mismo A Leo Messi Es decir El PSG tendría un equipazo Tremendo Y Messi sabe Que a ver La Champions El PSG aspira siempre A ganar la Champions El PSG aspira siempre De hecho Son los actuales subcampeones Y Messi eso lo sabe Y es lo que quiere ver En el Barcelona Pero claro Si quiere Que se fiche A un crack como Haaland Quizás En vez del 30% Menos De salario Tiene que ser el 40% menos Porque Laporta Le explicará todo muy bien Mira Esto es lo que pasa Aquí hubo un señor Que ya lo conoces muy bien Que es Bartomeu Que no se ha dejado así Que no hay nada Que se han gastado todo ¿Vale? Y estamos en número rojo Por lo cual Claro Todos tienen que hacer Un esfuerzo muy grande Si quieren tener Un gran equipo El proyecto deportivo Dependerá de muchas más cosas Incluso veo complicado Que Laporta Le pueda ofrecer Ahora mismo Un gran proyecto Es decir Para hacer un gran proyecto Para hacer Un gran fichaje top Que es lo que se pretende Aparte de futbolistas gratis Primero hay que vender Hay que vender Mucho Y muy bien Y aparte Esperar Que esos jugadores Que tú quieres Sacar Como pueden ser Coutinho Pueden ser Griezmann Son jugadores Que tienen ellos Que aceptar irse Eso uno Tienes que encontrar Un equipo Que quiera Pagar cierta cantidad Por ellos Y además El salario Del futbolista Es muy complicado Y eso va a ser A lo largo De todo el verano Más gestiones Más inversores Etcétera Hasta que tú Sumes y hagas Toda la gestión Buena Para tener el dinero Para ir a por Un futbolista top Pero hasta que no hagas Todas esas cosas No vas a poder Asegurar a Messi Un proyecto ¿A cómo aseguras tú A Messi Un proyecto Ganador Cuando primero Tienes que hacer 80.000 cosas Entonces bueno Vamos a ver En qué En qué consiste esto En unos días Semanas Lo sabremos Bueno Dicen que son optimistas Y ahora mismo Sinceramente El tema Messi Hace tres meses Cuatro Lo dije Yo veía a Messi Fuera a un 90% A un 90% Ahora mismo Esto ha cambiado muchísimo Yo veo a Messi Mucho más motivado Lo veo más feliz Más contento aquí Creo que está viendo Que el equipo va a más Que hay jugadores Que están dando un paso Adelante Y sabe que Fichando un par de cositas El Barça podría aspirar A todo Yo creo que Messi Eso lo sabe Y como digo Yo no le veo Eligiendo el PSG Y el City parece Que está descartado Yo ahora mismo diría Que Messi Su porcentaje Está en un 70% Que se queda Y un 30% Que se va Esto es lo que yo creo Esto es lo que yo pienso Pero hay que esperar Pero bueno Ya se está trabajando En la oferta De renovación De Leo Messi En breve La puerta Se la presentará Y a ver Que decisión Toma el argentino Lo dicho Dejadme en los comentarios Que os parece esto Que os parece el tema Leo Messi Que oferta creéis Que le va a presentar Yo a la puerta Será una oferta Que le guste Va a ser menos dinero Y un proyecto Deportivo De presente Lo conseguirá ¿Creéis que Haaland Es la clave Para que Messi Se quede? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía No lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Chau Chau